La gestación es tal vez una de las etapas más importantes en un sistema de producción porcícola, pues de ahí se desprenden factores fundamentales para garantizar el óptimo crecimiento de los lechones en cada una de sus etapas productivas. Expertos recomiendan que durante este periodo las madres estén ubicadas en zonas donde puedan realizar actividad física, pues al encontrarse quietas por tiempos extensos les produce estrés y afectaciones en la producción de leche. Con el fin de que mejoremos un poco los índices productivos y que las cerdas durante el proceso de gestación y el proceso de lactancia tengan un ambiente más confortable y los parámetros de los cerditos destetados sean mucho mejor. En sistemas de producción a pequeña escala podemos manejar lo que son corrales individuales o corrales grupales para reducir un poco lo que es el manejo del estrés de la cerda durante el proceso de producción. El alojamiento en corrales es importante para la convivencia entre cerdos, pues las introducciones de nuevos animales minimizan problemas de sedentarismo y promueven el movimiento continuo. En ocasiones cuando la cerda se encuentra estática puede llegar a contraer problemas intestinales, por lo que el corral, según expertos, se convierte en un espacio ideal para que las cerdas de cría puedan sentirse más cómodas durante la etapa de posparto. Reduce el estrés y las enfermedades de las cerdas durante el periodo posparto, problemas respiratorios, problemas de diarrea y adicionalmente las enfermedades que anteriormente mencionaban los lechones. Hemos reducido los aplastamientos de lechones en el proceso de lactancia, reducimos también el estrés de los lechones en jaula, en paridera, entonces reducimos lo que son diarreas, procesos respiratorios y adicionalmente la cerda también se siente mucho más confortable. Tres días antes del parto es recomendable trasladar a la cerda a parideras para que se adapte al espacio y se encuentre más tranquila a la hora de dar luz. Los manejos en esta etapa van enfocados principalmente a proporcionarle confort a la cerda para evitar casos de aborto. Adicional a esto, las parideras les permiten a los porcicultores tener un control de la temperatura de los lechones y conocer los estándares de lactancia de la madre. Después de esto son llevadas nuevamente al corral. Tenemos que hacer el descolmille, se hacen aplicaciones de hierro en los lechones y adicional en la cerda se hace un proceso de antibiótico, terapia preventivo, el cual es mucho más fácil el manejo en paridera que en la zona de los corrales. Entonces lo que hacemos allá es realizamos el manejo inicial del lechón y posteriormente a los dos días estamos regresando nuevamente a la cerda a los corrales, en donde realizamos unas adecuaciones para que los lechones estén confortables durante el proceso de lactancia y la cerda también reduzca el nivel de estrés durante su proceso de producción. Los porcicultores recomiendan incrementar las medidas de bioseguridad en los corrales para evitar la presencia de patógenos en las diferentes etapas productivas, tanto de la madre como de los lechones. En este caso, nuestra entrevistada realiza un proceso de lavado y desinfección del corral, dejándolo reposar cerca de tres días, tiempo en el que la cerda se encuentra en la paridera. Posteriormente, acomoda el cajón lechonero con la viruta para la comodidad de la cría. Podemos usar lo que son virutas, en otros sistemas se puede usar lo que son la cascarilla de arroz y por lo general son los subproductos que más se usan en estos procesos de producción. Podemos usar lo que son heno, que son un poco más flexibles a las condiciones de los lechones y generar una temperatura aproximadamente entre 30 grados, que es lo que se requiere durante el proceso de lactancia. La cría de la madre en corrales garantiza mayor confort y estabilidad corporal de las crías, pues la cerda al estar relajada incrementa los estándares de lactancia, permitiendo obtener lechones con un peso de 12 kilogramos a los 28 días de vida.